Como cada semana en Visión de Juego vamos a pasar a hablar del bueno Arenas, Albacete, Básquet. Este pasado fin de semana conseguían aquí en el pabellón polideportivo del Parque la victoria. La cuarta consecutiva fue ante Ciudad de Huelva con un resultado de 74-60. Está muy sólido el conjunto entrenado por David Varela de cara a las últimas siete jornadas de esta Liga Le Plata. Y a lo más bonito que va a ser ese playoff de Arcenso hasta la Liga Lep Oro. Para eso aún falta, aún quedan varias semanas, aún quedan varios partidos. Hay que seguir disfrutando de la competición, pero la verdad que pinta muy bien para el cuadro del Albacete Básquet. Hoy tenemos aquí con nosotros en nuestro plató a la última incorporación del conjunto verde a Pablo Bono. ¿Qué tal Pablo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, muy bien, aquí estamos. Bueno, me imagino que contento, feliz, antes de meternos un poco de lleno con la competición pura y dura. Creo que tus números desde que llegaste al Albacete Básquet están siendo francamente buenos. También puedes preguntarte a ti un poco por las sensaciones. Nada, muy bien, la verdad. Estoy muy contento con el paso adelante que he dado con la incorporación al equipo y con lo que estoy consiguiendo aportar cada día. La verdad es que muy bien. Hablar un poquito de ese partido jugado el pasado sábado aquí en el Pabellón del Parque ante Ciudad de Huelva, 74-60. La verdad que el resultado puede parecer que fue un choque sencillo, que fue un choque fácil, pero la verdad que fue muy competido hasta el último cuarto. Bueno, pues no se desniveló la balanza. ¿Cómo lo viviste tú, Pablo? Sí, salimos a lo mejor un poco dormidos, como suele decir, porque el primer cuarto creo que lo acaban ganando ellos. Luego, al final, a la media parte creo que íbamos arriba de dos. Y en el último cuarto sí que es verdad que nos despegamos un poco, tuvimos acierto de tres y ellos estuvieron un poco fallones. Y al final, pues eso, el resultado de más 14, que puede engañar un poco, pero fue un muy buen partido en general. Yo creo que estuvimos todos muy bien y fue un muy buen partido. La verdad, lo decía yo al inicio de esta entrevista, son cuatro victorias ya consecutivas, no es fácil, ¿eh? No, es complicado, porque la liga, sobre todo la segunda vuelta, todos los equipos quieren ganar, todos los equipos es complicado ganar además partidos fuera de casa, que hemos sacado dos partidos. Es difícil, pero bueno, trabajamos para eso y tenemos claro que el objetivo es ese. O sea, seguir ganando y llegar lo más arriba posible para la entrada en play-offs. ¿Pensabas encontrarte tan cómodo cuando fichaste por el Albacete Basket? No sé, un poco en tu cabeza, ¿cómo preveías que iba a ser tu estancia aquí en Albacete? A ver, siempre que entras en un sitio nuevo tienes un poco esa incertidumbre de a ver qué pasa. Pero la verdad es que desde el primer día me lo pusieron muy fácil, tanto a nivel de organización como con los compañeros y con David. Todo ha sido impecable, el trato con la directiva me lo han facilitado todo y muy bien, la verdad muy cómodo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se forjó un poco tu fichaje por Albacete Basket? Supongo, me imagino, que fue el propio Dai Varela quien se puso en contacto contigo. Y un poco, ¿cómo fueron esas negociaciones para que terminase llegando aquí? Pues a ver, yo creo que fue un poco buscado por ambas partes, porque al final, por desgracia, las lesiones no han acompañado mucho durante la temporada de Albacete. Y ya nos conocíamos del torneo de Castilla-La Mancha, habíamos jugado una amistosa en pretemporada en Quintanar, jugamos en la primera vuelta, jugamos aquí en el pabellón del parque. Y ellos, pues eso, por un tema de lesiones necesitaban incorporar a algún jugador a la plantilla y yo, por la situación que estaba viviendo en la roda, estaba buscando otro equipo y al final se dio. Había buena relación y finalmente pude venir. Sé que ya has pasado, Pablo, pero me gustaría preguntarte, ¿qué pasó en la roda para no llegar a encajar con el grupo, con el entrenador, para no disfrutar de minutos? La verdad que es un poco inexplicable la situación, Pablo. Bueno, a ver, son cosas que pasan en el deporte, hay veces que no encajas o con la filosofía del entrenador o un poco en la idea que él tiene del equipo y simplemente no se dan. Tampoco hay que buscar forzarlo porque puede llevar a malas situaciones y ya está. Yo la relación que tengo tanto con Nenel, con Tito, con todos los jugadores, con la directiva, con todos, es maravillosa. La verdad que el trato fue espectacular y ninguna queja, pero bueno, hay veces que no se da y eso, no hay que forzar. Muy especial para ti, me imagino, el partido del domingo, ¿no? A las 12 de la mañana en Tierras Rodenses, no va a ser uno más, supongo, para ti. No, a ver, es un partido especial, pero eso que digo, yo la relación que tengo con ellos es muy buena, entonces es un partido bonito por el reencuentro, por volver a verlos, a estar con ellos, a disfrutar un poco. Y bueno, sí puede ser a ganarles, ¿no? Pero sí, yo lo veo desde el punto de vista de que me apetece jugar por eso, por volver a verlos, por estar con ellos un rato y por pásarmelo bien, la verdad. Una situación bastante complicada para La Roda, que ya se ha metido en esos puestos de descenso. Hablabas de querer ganarles, pero bueno, supongo que también un poco por tu pasado allí. Me imagino que también querrás que ojalá se puedan terminar salvando, ¿no, Pablo? Sí, a ver, yo creo que lo van a conseguir sin problema, vamos, yo confío totalmente en la plantilla, sé que son muy buenos jugadores, he compartido pista y vestuario con ellos y sé que lo pueden sacar. Entonces, en ese aspecto, te diría que no estoy preocupado, pero bueno, siempre piensas, oye, pues ojalá, ¿no? Pero sí, sí, seguro. Para el que no te conozca, tiene 25 años, hay que recalcar que te formaste en las categorías inferiores del Valencia Basket, después estuviste en varios equipos de la Liga EVA de la Ciudad Valenciana, en el Puerto Sagunto, luego firmas por La Roda y ahora aquí en el Albacete Basket. No sé un poco, Pablo, ¿con qué te quedas de tu trayectoria a nivel deportivo, de todo esto que acabo de mencionar? A ver, yo te diría que no hay un momento especial que digas, esto es lo que más, porque al final en todos los sitios en los que he estado, he estado muy cómodo, en ese sentido he tenido mucha suerte, tanto en Valencia Basket, en categorías formativas, como luego me dieron la oportunidad de debutar en EVA, luego, pues eso, Puerto Sagunto que mencionabas, o Paterna, algún otro equipo en el que he estado que siempre, pues, hemos estado en los puestos de arriba, hemos jugado fases de ascenso, luego en La Roda que me dieron la oportunidad de debutar en la categoría en LED Plata, que es algo que yo les agradeceré siempre, y ahora aquí en Albacete que me han dado un poco la oportunidad de realmente participar en lo que es la categoría, de contar con minutos y de aportar, que es lo que todos los jugadores queremos, entrar en un equipo en el que puedas aportar, dar minutos y participar en las victorias. ¿Cómo te defines, Pablo, como jugador? Pues la verdad es que, ahora mismo yo creo que David me definió muy bien cuando me fichó, me dijo, vienes al equipo a aportar intensidad, necesito de ti que seas intenso, que aportes en defensa, que rebotes, y eso es lo que busco de ti, y eso es lo que estoy intentando hacer. La verdad que, volviendo un poco a ese partido frente a Ciudad de Huelva, nada más y nada menos que cogiste 14 rebotes, si no me equivoco, 7 puntos, espectacular, ¿no? La verdad que la gente que estaba en el pabellón alucinaba con esos... Es que no es nada sencillo, luego se lo preguntábamos nosotros mismos a David Varela en esa rueda de prensa posterior al partido, y dice que a él, que no le sorprende, pero hasta 14 rebotes en un partido, Pablo, ¿cómo se explica esto? A ver, yo... es que siempre he jugado así, quiero decir, yo tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que aportar, porque es lo que mejor se me da. Y durante toda mi trayectoria es lo que he hecho, ¿no? Es... creo que si miro las estadísticas, estoy seguro de que voy a tener más rebotes que puntos, y te diría que incluso más rebotes que tiros intentados, que puede ser. Pero, no sé, me ha gustado siempre y es algo en lo que considero que además es relativamente sencillo para mí aportar, porque lo único que tienes que hacer es esforzarte, ponerle ganas y ir a por el rebote, si es que no tiene más. Miras un poco la tabla clasificatoria, bueno, vemos que a los de Tebas que está instalado ahí en esa tercera posición, Zamora, lo comentamos durante toda la semana, está a un nivel excelso ahora mismo, lo de Morón tampoco es normal, ¿no? Ahora mismo con siete victorias consecutivas, y sí que es cierto que después de la victoria ante Ciudad de Huelva, ya parece que os asentáis, ¿no? De manera, no sé si casi definitiva, porque aún quedaron siete partidos en esa tercera plaza. Un poco, ¿cómo estás viendo tú, Pablo, el devenir de la competición? A ver, la verdad es que bien, como es mi primer año tampoco es algo que tenga muy claro cómo funciona, porque la verdad es que es un poco complicado, pero sí, creo que tenemos dos victorias con Zornoza, que viene en dos semanas al Pabiendo del Parque, entonces es un partido muy importante que tenemos marcado en el calendario, pero nuestro objetivo tampoco es, no tenemos que quedar terceros o tenemos que quedar segundos, es trabajar a diario para sacar las máximas victorias posibles, independientemente luego de dónde quedemos, para llegar con las mejores sensaciones a playoff, que es lo importante, ¿no? Entonces, sí que inevitablemente miras la clasificación, miras cómo han jugado los equipos, miras resultados y tal, pero nos centramos más en nuestro trabajo que en otra cosa. Miráis también el otro grupo por un posible cruce, ahora mismo jugaríais contra el filial de Gran Canaria, pero no sé, si ya lo vais mirando, quedan siete jornadas, al final de que te des cuenta, se está disfrutando, Pablo. A ver, yo sí que lo miro bastante a menudo, más que nada porque tengo conocidos que juegan en el Alcinet o en Godella, que son clubes valencianos en los que tengo excompañeros y tal, y pues me gusta mirarlo, pero al final es eso, ¿no? Tú te tienes que centrar en lo tuyo, en trabajar diariamente y luego los cruces pues ya veremos, porque todos los equipos son complicados, no es que digamos, no, ojalá nos toque con este equipo porque lo hemos visto más flojo o tal, yo creo que todos los equipos y más cuando llegan playoffs van a dar el máximo y cualquier partido va a ser difícil. Conforme van pasando las jornadas, un poco, no sé si este es el mensaje que os transmite tanto Dai Varela como Rubén Córgoles, con el paso de las jornadas. Sí, no, incluso antes de fichar ya David era lo que me decía, ¿no? Que yo si llegaba al equipo era para aportar trabajo día a día, para subir la intensidad de los entrenamientos, de los partidos y es eso, o sea, es en lo que estamos centrados. Un poco volviendo a ese partido del domingo a las 12, ¿cómo crees que puede ser? A ver, va a ser un partido difícil porque jugar fuera de casa en esta categoría siempre es complicado, un domingo fuera de casa a lo mejor es incluso un poco más y en La Roda, que es un equipo que se hace muy fuerte como local, todavía más, ¿no? Además son un equipo que nos conocemos mucho, ya te digo, hemos jugado tres partidos, bueno, yo estaba en el otro lado, pero hemos jugado tres partidos esta temporada ya, entonces yo creo que va a ser un partido muy disputado y que se decidirá al final, yo creo. Oye, ¿qué tal Antonio Burgos y Charle Jacobs? Los vemos ahí cada partido en el banquillo, animando como si fueran uno más, ¿no? Ahora mismo de esta plantilla, un poco qué tal con ellos y también cómo están a nivel anímico también, Pablo. No, muy bien, o sea, los dos, Antonio además, que bueno, compartimos posición, ¿no? Me ayudó desde el primer día en todos los entrenamientos, cualquier duda que yo tenía, cualquier cuestión que pudiera hacer, me la contestaba, me decía, no, pues entrando a lo mejor en cosas más concretas en esta jugada, pues ponte aquí, muévete de esta manera porque a David le gusta que hagas esto, tal, no sé qué. Entonces, con él espectacular, está haciendo un trabajo increíble para recuperarse de la lesión y muy, muy bien. Y con Chandler, pues bueno, la lesión es un poco más reciente, está recién operado dentro de lo que cabe y también está empezando ahora la rehabilitación en la clínica, entonces también él está haciendo un muy buen trabajo. Lo veo un poco menos por eso, pues porque al final se tiene que mover en muletas y es un poco más incómodo, pero también el trato que he tenido con él en los partidos y en algún entrenamiento, en alguna sesión que he podido verle, muy, muy bueno. Hablar un poco también de la gente, ¿no? De la afición. El otro día viajasteis a Alcalá para disputar ese partido ante Juventud Alcalá. Allí estaba, como siempre, la afición de Albacete Basket. El otro día, para ser carnaval, a ver un partido importante en primera división, un Real Madrid-Girona, el pabellón del parque volvió a registrar un auténtico entradón. Y este domingo, como no, por la cercanía, pues también van a volver a estar, ¿no? Ahí en la roda. La verdad que nunca fallan, siempre están ahí. Creo que es un plus también para vosotros, Pablo. Sí, a mí es algo, o sea, desde luego es de las cosas que más me sorprenden, ¿no? Porque al final llegas a Alcalá, miras a la grada y ves más gente del Albacete que del propio Alcalá. Te animan durante todo el partido, parece que estás jugando como local y es algo que valoramos mucho, ¿no? Además, es algo que comentamos en el vestuario porque es increíble y como local es aún más, ¿no? Porque al final el partido del otro día, el ambiente que hay en el pabellón, independientemente, incluso, aunque haya menos gente, el partido de Algeciras hubo un poco menos de gente, pero también es que era increíble. O sea, las sensaciones que tienes cuando sales a pista, cuando te animan cada vez que haces una jugada o incluso cuando las cosas no salen bien, también están ahí animando, entonces, muy, muy bien. Es algo que de verdad valoramos y apreciamos mucho y muy agradecido. Por último, ¿qué mensaje les mandarías a todos ellos, Pablo? Nada, a la afición darles las gracias. Darles las gracias y decirles que, bueno, que esperamos que lo más bonito esté por llegar porque al final los partidos de playoff es algo que es muy especial vivirlo juntos, ¿no? Tanto los jugadores como con la afición y eso, sobre todo, gracias. ¿Sueñas, Pablo, con poder, por qué no, meter al Albacete Básquet en la segunda categoría del baloncesto español? Te sale esa sonrisa, creo que solamente de pensarlo, Pablo. A ver, si te dijera que no lo piensas, te mentiría. O sea, siempre dices, oye, ojalá se dé, ojalá podamos subir, ¿no? Pero al final es eso. Yo, por mi forma de pensar también, me centro en el partido de la semana, aunque parezca un tópico, ¿no? Es que, de verdad, es muy importante ir partido a partido y no centrarte un poco en el qué pasará, ¿no? Ya veremos cuándo llegue, ya veremos las eliminatorias, cómo nos van, pero sí, sí, inevitablemente lo piensas. Pues muy bien, ha sido un auténtico placer, Pablo Bono, jugador del Buen Arena Salvacete Básquet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Visión de Juego. Que vaya todo muy bien y que a conseguir la quinta consecutiva este próximo domingo en La Roda. Muchas gracias. Muchísimas gracias.